Con gran gozo y alegría Hoy te vengo a saludar Que el Señor en este día Te llene de su bondad Que Cristo sea tu ayuda Te acompañe al cumplir Cada año de tu vida Y fiel puedas tú vivir Que Cristo sea tu ayuda Te acompañe al cumplir Cada año de tu vida Y fiel puedas tú vivir Ahora mi querido hermano Gracias darle a tu creador Por la noche y temprano Él escucha tu oración Sigue atento en su trabajo No descuides su labor Que al final tendrás el pago Que te dará mi Señor Sigue atento en su trabajo No descuides su labor Que al final tendrás el pago Que te dará mi Señor No descuides su labor 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 Gracias.